Bueno, hemos salido libremente, el medio de representación nuestra son los delegados, pero no los que nos proponen el ministerio, sino unos delegados revocables a nuestra manera y que ahora actualmente nos regimos por la asamblea del instituto. Entonces hemos salido una serie de comisiones, unos han ido a la delegación para protestar por el hecho este de que se hace el instituto sin razón, otros han ido a diferentes institutos más para dar a conocer esto, unos grupos han ido a prensa para dar a conocer y nosotros hemos venido aquí a Radio Popular a dar información de este hecho. Vamos a hacer historia del hecho, cómo se llegó a un instituto cerrado, lo cual nos parece algo grave. En un principio salió la huelga de PNN, es por unas reivindicaciones propias que supongo que todo el mundo conoce, o sea, lo principal es estabilidad en el empleo. Sí, se ha hablado del conflicto aquí en el programa. Entonces nosotros, los alumnos, como compañeros de ellos, convivir con ellos y comprendemos los problemas también, decidimos solidarizarnos. Ahora vimos que teníamos que actuar en una postura que nosotros como alumnos nos perjudicaron, no perdiéramos clases, ya que ya estaríamos un par y perdíamos bastante. Entonces optamos que la mejor medida a tomar era una medida un poco original, que fue quitar las sillas y las mesas, entonces sentarnos en el suelo. Entonces, ante esta postura, o sea, muchos lo comprendieron y optamos por esta, por una mayoría en la Asamblea General, más de la mitad del instituto, más de 500 personas votó por ella. ¿Recibir las clases sentados en el suelo sin que ello afectara en absoluto a tomar apuntes, a responder a las preguntas o a hacer exámenes? Sí, simplemente, o sea, tenía un carácter simbólico en el cual animaba, más que nada era para animar a los PNN, ya que cara al ministerio no nos iba a hacer ni caso como siempre suelo hacer, ¿no? Era cara a animar a los PNN para que tuvieran un poco más fuerza. ¿Y cuál fue la reacción de los profesores? Sí, entonces hubo algunos que, los PNN desde luego muy contentos, o sea, ellos ni quitaban ni ponían, no, ellos no podían decir nada porque la dirección luego les podía reprochar. Incluso la dirección dice, decía que nos había presionado para que hiciéramos esto, o sea, que los PNN se habían sido quienes nos habían metido en la cabeza a hacer esto, cosa que eso es completamente mentira porque de mi clase salió un compañero que fue quien lo dijo. Entonces la reacción de los profesorados fue de que los que daban clases, o sea, los profesores numerarios, uno estaba muy de acuerdo, pero habían cinco personas que precisamente son los que tienen los cargos del instituto, director, subdirector, secretario, etcétera, que se negaban a dar clases en tales condiciones. ¿Adduciendo? Adduciendo de que esto era humillante y era antiestético, sin más razones. ¿E inmoral? ¿E inmoral? Cuando además nosotros continuábamos con nuestro trabajo como estudiantes, o sea, dábamos clases, respondíamos completamente, el orden estaba en las clases, las sillas bien colocadas, simplemente era que haciendo uso de su principio de autoridad, imponen su idea. Se ha dicho muchas veces que en estos conflictos los estudiantes rinden menos porque están concentrados en otros asuntos que no son los propios de estudiar el bachillerato. ¿Es cierto esto para este caso? Sí, desde luego que, o sea, en un ambiente de inestabilidad de un instituto, desde luego que repercute, ¿no? O sea, de hecho, en las horas de estar libre de PNN, que nuestra obligación sería estar en clase, está claro que los alumnos, aún no concienciados, como la mayoría de gente, pues iban a la feria y tal, y entonces las clases se perdían. Pero luego no, pero había una serie de gente que tenía interés, que se daba cuenta de esto y que quería continuar estudiando. Entonces no se puede perjudicar a estas personas por unos cuantos que quieran, ¿no? Y menos llegar a un cierre del instituto por estas razones. ¿Al cierre del instituto, pues, se ha llegado por la razón exclusiva de las clases sentadas en el suelo? Eso ha sido la bota que se ha legado. La verdad es que está muy confuso porque el señor director no nos ha dicho nada. Hicimos una asamblea para que no cerrasen porque habíamos oído rumores. Primero todos los delegados con el señor director. Entonces no se concluyó nada. Dijimos, para la tarde hacerla, que convocase el señor director a todos los profesores, para realizarlo con todos ellos. En caso de que el señor director no convocó a nadie. Vinieron profesores porque se enteraron, pero el señor director no convocó a nadie. Dijimos, después de mucho exigir la asociación de padres rogando y tal, por favor que aplazar un poco, amañar una asamblea con todos los alumnos del instituto y hacerlo. Entonces en esta asamblea estuvimos hablando estudiantes, profesores y la asociación de padres se puso claramente que no quería cerrarse el instituto. Le pedimos razones al señor director y no nos daba ninguna razón diciendo simplemente esto, que la marcha al centro quedaba interrumpida. ¿Cuál ha sido la postura de los padres de los alumnos respecto al conflicto? No solo al cierre, sino incluso hacia la actitud de los alumnos. Los padres en principio no comprenden muy bien la postura esta de coger las sillas y las mesas. También la ven un poco, bueno, ahora, ven que es una razón suficiente como para hacer un instituto. Entonces están, y además que no quieren claro que se cierra un instituto, ya que ellos han pagado una matrícula y han pagado para que sus hijos estudien. Entonces se ha rogado a la dirección, pero la dirección no ha hecho caso. Ha sido una decisión propia de una persona. Primero, de que no ha sido una orden que ha llegado al ministerio. Incluso hay muchos institutos, el CID y tal, que han estado en paro total y que no se ha cerrado. O sea, que es una cosa que depende mucho del señor director, ¿no? Además, nosotros habíamos convocado a los profesores que se negaban a darnos clase y no han querido acudir a ninguna reunión. ¿Vosotros habéis hecho en algún momento un cálculo de cuánto supone, de qué supone un día de un instituto cerrado para vuestra formación, por un lado, e incluso para el volumen de la pérdida económica que esto supone? Económicamente no lo hemos calculado, pero lo que sí que en principio el problema de la que se ha hecho en el instituto es el siguiente, de que a los PNNs este paro que se han estado haciendo se les ha cortado totalmente por culpa de esto. O sea, que por medio también había un interés por medio de la dirección de cortarse de alguna manera o de otra. Luego, los estudiantes, ya, los que queríamos, teníamos un interés de estudiar, COU, por ejemplo, tenemos selectividad y lo vamos a tener encima, nos lo van a cortar. Ahora mitad curso, ya vienen fallas y tal, o sea que vamos a ir desorientados completamente, recuperando materia. Y ya el curso es muy apretado. Y al igual pasa con todo el mundo. Pero el principal problema es que va a haber un ambiente, al volver, un ambiente muy tenso, ya que no se han dado razones para cerrar, que ha sido por culpa de cinco personas, que en ningún momento han querido dar explicaciones de por qué no daban clase. En ningún momento. Se les convocaba el diálogo y decían que no. Incluso uno, curiosamente, me decía, bueno, es que están bien hechos, estoy de huelga por el artículo 105. Así, acá se han dado y se pone. Y si estoy en huelga a ti no te importa, ¿no? De una manera un poco, diría yo, incívica, ¿no? Para ser un doctor de... Diciéndonos que teníamos que respetar su libertad, mientras que él no la respetaba la nuestra. Para acabar, porque alguna vez hay que acabar, aunque el tema es interesante y creemos que cuando el problema se resuelva nos lo digáis, ¿cuándo está previsto que se vuelva a abrir el instituto? Hasta nueva orden no se puede cerrar, no se vuelve a pasar una semana, que un mes, que dos meses. ¿Solidaridad de los demás institutos? ¿Hay algo concreto? Sí, hoy hemos ido yendo a demás institutos, entonces el CID, por ejemplo, ha salido de un par, entonces ahora el ambiente, la gente está un poco quemada, o sea, no es para volverse a otros sitios. También es, San Vicente y Ferrer tampoco pueden hacer nada, pero se solidizan, sí, de palabra, pero de hecho tampoco pueden hacer. Porque está el peligro siempre de un cierre de instituto. El cierre de instituto siempre estar ahí cuando una minoría de gente quiera. Gracias por haber estado aquí.